amigos nuestros muy buenos días que tal como están hoy es otro día de tristeza para la gente de quetzaltenango y también de guatemala porque día triste porque es un día que también tiene el toque de queda el sabor del toque de queda y entonces de esta manera es como surge la información que viene que va o cómo estamos por ejemplo señorita que viene por acá debe ser enfermera porque no cualquier persona puede caminar tranquilamente en la carretera aquí vamos nuestro camino real de avenida las américas en zona 1 y zona 9 de quetzaltenango pero vamos a ir pasando poco a poco hoy incluso pasaremos algunos saltos imprevistos porque ustedes saben que así es el caso aquí adelante nosotros va la patrulla ya con sus conos a punto de embucharse de muchos billetes si alguien va y no tiene documentación que lo ampare porque va afuera haciendo lo que se le dé la gana aparentemente pues aquí vamos nosotros por la calle rol for robles la universidad donde pues estoy tratando de ver cómo sacar esa carrera tan linda que habla de artículos que habla de incisos y no importa que tenga 110 años de edad lo más importante es el deseo de querer hacerlo entonces hoy es un día de toque de queda y por lógica nos van a parar los que se duermen eternamente los policías nacionales y vamos muy felices porque vamos a a la actividad de así canta guatemala a través de estéreo tulán 101.1 fm y como les decía ustedes es agradable ver como cada quien trabaja de la manera que crea conveniente y pues aquí vamos verdad mis amigos tratando hacer que las cosas funcionen de la mejor manera mis amigos hoy vamos a regalar varios billetes de a cien y lo importante es que usted participe como pues únicamente visualizando nuestros vídeos rápidos lentos no sé cómo los pueda ver pero que nos vamos haciendo acompañar de la música especialmente música en marimba pura de nuestros grandes compositores mingo betancourt y así sucesivamente podemos ir hablando vemos por acá también el ambiente como se encuentra y vemos que está completamente vacío por la democracia ahora vamos por acá por el parque abenito juárez igual también completamente vacío como la democracia regresamos al toque de queda pero la pregunta por qué tenemos toque de queda hoy porque les quiero contar que ya salieron contagiados día por día más de 600 personas y que no nos sorprenda que puedan salir más no es nuestro objetivo pero si el deseo de decirles a ustedes que esto lo que pasa que está la 14 avenida 14 avenida también por acá y vamos a llegar a la cuesta blanca se le conoce como Utsuleu y también tiene otro nombre que se me escapa fíjense ustedes algo así es el nombre que significa tierra blanca fíjense ustedes es por eso que se llama cuesta blanca por acá porque lleva este nombre acá vamos prácticamente muy contentos porque la alegría de poder ver este paisaje hermoso también el baúl de mis recuerdos que hablar del baúl esa actividad estudiantil allá esos columbios esos resbaladeros todo 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 allá en el baúl alguien que algo que doña angélica aún no conoce porque ella es de retaluleu si le hablamos de algodón ahí si habla o por ejemplo avenida de las palmas también bueno por acá vamos a acercarnos a los de la patrulla vamos a ver qué información nos tienen para que de esta manera para que de esta manera ellos nos brinden información vamos a acercarnos a ellos señora gente como se encuentra mucho gusto saludarle le saluda suceso informativo cuénteme qué novedades tenemos en este transcurso de las horas que llevamos ya casi 10 horas de el día nuevo que es 21 hoy capturas no han habido bolos en la madrugada tampoco todo bien señora gente qué gusto saludarle me alegro verlos por acá y ojalá que sigan desarrollando la actividad que siempre han querido hacer que sobre todo es para prevenir a la población verdad su nombre me lo puede regalar Pérez 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 y Pérez muy bien así que amigos nuestros aquí estamos viendo por ahí la gente también va por ahí una colega mujer que no siempre las mujeres también participan pero hoy por hoy tenemos a muchas mujeres trabajando en la Policía Nacional hasta luego señores cuídense qué gusto saludarles ahí nosotros somos quienes los paramos somos nosotros quienes les hacemos el alto pero se dan cuenta parecen palomitas que no hacen nada palomitas blancas pero de eso ustedes saben que nada que ver siempre con un poquito de prepotencia pero no nos interesa nosotros lo que queremos es prácticamente llevar a cabo tal como lo estamos haciendo a través de suceso informativo que no hay novedades dice él ahí hubo algo así como quien dice para las aguas que al final ya no sirve para aguas para otras cosas más estamos en este domingo de toque de queda que prácticamente funcionó a partir de las 5 de la tarde para hoy finaliza las 5 de la mañana para el día lunes o sea que comenzó a las 5 de la tarde del sábado finaliza hasta el día lunes muy bien mis amigos de verdad que gustazo verles esperando que la pasen muy bien ah voy a entrevistar aquí a alguien todavía vamos a ver si está si ahí está vamos a ponernos aquí porque vamos a preguntarle algunas cosas que nos gustaría mucho que nos sacara de dudas vamos a acercarnos a él y que nos explique por qué no están haciendo esa labor señor agente como usted vengase por acá por favor como se encuentra así cuando ustedes por ejemplo paran lo digo vengase para acá vengase por acá ahora usted póngame el ejemplo aquí le habla leopoldo hernández suceso informativo 41 años de estar bregando en la prensa sólo cuénteme señor agente de la policía municipal de tránsito por qué ustedes no están desarrollando la labor que deben desarrollar en pedir el dpi me voy a hacer un poquito más por acá para que sí usted nos exponga a la actividad de esta ahora sí mire tenemos una buena actividad de esta manera señor agente como está mucho gusto que le habla leopoldo hernández chocale esos cinco por acá le estaba preguntando que por qué ustedes no hacen la labor de pedir el dpi sino que lo que vemos tanto en la entrada de quetzaltenango para el lado de san marcos como esta entrada de las rosas es igual al molonga y el periférico ustedes lo que piden es licencia papel del del vehículo cuando lo que se está pretendiendo y luchando es contrarrestar que no debe pasar de una población a la otra pero hemos visto que ustedes no realizan esta actividad bueno independientemente de que aquí no es que no lo realicemos aquí se hace se piden las tres cosas tanto como la tarjeta de circulación la licencia y el dpi pero bueno no sé si lo han adoptado pero nosotros casi aquí en este puesto se retornan casi como unos veinticinco vehículos que no son de este departamento pero lamentablemente no nos damos abasto juan fernando no los ha adoptado a ustedes todavía de ese aparato para tomar la temperatura y luego el dpi porque mire es cierto que se piden los papeles pero usted hace tres labores en una tiene que verificar la tarjeta la licencia el dpi y nos hace una cola tremenda que llega aquí más allá del puente de desnivel cuando creo que la información que hemos recibido en este caso de la muni es que ustedes tienen que ver únicamente dpi y dejar que pase la gente que pertenece a este departamento entonces es la inquietud que tenemos porque yo no puedo decir mire usted no lo hizo lo está haciendo porque usted es independiente a un servidor pero nosotros quienes somos quienes damos la información nos interesa llevar esta información a quienes nos están mirando en vivo y en directo a través del suceso informativo en el canal de youtube y también en estereotulan es cierto no la verdad como le digo nosotros hacemos lo mejor que podemos pero igual recordemos que las normas están establecidas que no debemos de salir también de casa usted nos habla de grandes colas pues si verificamos mucha gente solo va por venir a pasear y lamentablemente es así la situación si queremos rescargar totalmente la enfermedad debemos poner el ejemplo verdad colegio lamentablemente no se dan cuenta de lo que nosotros hacemos pero en este puesto cuando hemos estado nosotros hemos retornado casi como 25 que no son de este departamento sumimos de hacia allá en todas las diferentes salidas de Quetzalde Nango lo mismo y lamentablemente es de cola así tiene que ser y no es que nosotros queramos hacer las colas pero no es que tenemos que darle cumplimiento yo no se si se dan cuenta de que a veces nosotros estamos aquí no hay apoyo no tenemos lamentablemente la gente cree que debería de haber en cada puesto señor agente porque esto es importante ya que Juan Fernando nos está mirando también pero no cree perdone así por parte por ejemplo tal vez una persona que tome la temperatura otra persona que vea licencia documento de papel y otra persona DPI estamos hablando de tres personas en este caso y una persona que agilice porque yo no sé yo he visto mire señora agente con todo respeto usted se merece hemos visto labores que ustedes realizan pero realmente que artículo de la municipalidad que acuerdo que inciso está por ejemplo en que ustedes coloquen por ejemplo eh puestos de registro de aquí de las rosas casi llegando a salcajá cuando se está haciendo un gran desorden en la democracia en el parque central y también en el minerva igual también el acceso en partes donde salen cantidad de vehículos yo le puedo hablar a usted por ejemplo llanos de la cruz que es una cuestión tremenda ya y luego si agarramos también del tecumum man recto por arriba hay salidas y entradas en el lado derecho como también en el lado izquierdo entonces cómo podemos nosotros tratar de ayudar en este caso como eh ustedes como agentes y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes en el lado derecho y en el lado derecho que las indicaciones están totalmente claras por el gobierno lo tenemos que actuar que es nuestro trabajo pero para ir avanzando y finalizando mire usted tiene toda la razón usted va a hacer lo que tiene en sus manos pero si necesitamos más elementos verdad señora gente sí elementos en este caso sí porque la verdad nos damos abasto y como usted dijo algo muy claro sobre la temperatura ahí si ya nos tomamos nosotros no nos metemos que sea le corresponde a los de salud que tienen que ver ese control pero señor agente si no si lamento decirle batería mentirle ajá ya no le corresponde pero cuánto cree que falta en cada puesto para que se haga esto porque ya le digo para nosotros y nuestra manera como ha hablado juan fernando lópez ha dicho miren lo que yo quiero es que entren los que son de acá pero usted sabe mire señora gente desde las 4 de la mañana están entrando Totonicapán San Marcos Huehuetenango y ahí nadie les dice que no entren y todos tenemos derecho de trabajar eso está bien pero le digo si hay muchas lagunas dentro del ingreso a nuestra metrópoli altense así que para financiar señora gente porque ya nos toca el turno en este momentito en la radio cuál sería su mensaje a toda la población quetzalteca que se le ha conocido como la cuna de la cultura la casita de plata la tierra de la luna de Xerjú y cuántas más cosas le puedo mencionar usted es bastante joven todavía posiblemente no conozca esos nombres que le han dado a nuestra bella Xerjú es cierto si el nombre pero pienso que más claro no lo podemos explicar quedarnos en casa tomar nuestro distanciamiento social manejar las normas de higiene que es lo más importante para prevenir totalmente esto porque es lamentable los datos que nos están dando ya se está yendo del control de las 600 personas por día es una cuestión tremenda y puede ir creciendo más puede ir creciendo más y lo peor que como le repito no hacemos caso salimos porque quería salir por ir a ver cómo está la ciudad y ahorita no es para eso es para conservar nuestro futuro porque esto es lo que lo que nos interesa verdad señor agente perdone se me fue una pregunta cuénteme señor agente al final que hicieron ustedes con todos los vehículos que se habían acumulado en la 13 avenida eh ustedes ingresaron tanto ustedes como la policía nacional y no encontraron a nadie como lograron escapar estas personas tan rápidas de la 13 avenida ajá de la zona 1 se quita el parque central esto hace aproximadamente unos 5 días que pasó y que esto fue noticia a nivel internacional e incluso usted no tiene conocimiento si no tiene dejémoslo ahí porque usted sabe nada más nos vamos a ampliar señor agente que gusto saludarle ¿cuál es su nombre? Henry perdón Henry Henry, mucho gusto Henry Henry Popano ¿cuál es su apellido Henry? Henry Ordóñez muy bien Henry Dios le bendiga hasta pronto muchas gracias por habernos dado la entrevista vamos a continuar entonces amigos nuestros a través de suceso informativo muy bien compartan visualicen comenten y de esta manera ustedes pueden entrar al sorteo de suceso informativo a través de este canal en YouTube como también en nuestra página en Facebook Así Canta Guatemala les deseamos una hermosa mañana a nombre de Débora Angélica Gómez Galindo y de un servidor de ustedes Leopoldo Hernández ya vamos a empezar a trabajar aquí en Estéreo Tulán 101.1 FM la gente que está en el extranjero nos puede escuchar en YouTube a través de suceso informativo y también aparte de ello pues nos pueden apoyar en todos los aspectos habidos y por haber amigos les deseamos una feliz mañana Dios les bendiga hasta pronto les dice Leopoldo Hernández